Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo videotutorial, yo soy Fernanda Ortega y es mi hermana Tatea Ortega. El día de hoy les traemos tres postres deliciosas y muy fáciles de hacer. Los ingredientes los puedes conseguir en cualquier supermercado, entonces no siendo más, vamos a ver el video. Y bueno chicas, para este primer postre necesitaremos un sobre de franzador piña, un base de leche, unas fresas y medio vaso de yogur griego. En una olla vamos a colocar el base de leche y el sobre de franzador, lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a poner hervido. Vamos a revolver constantemente para que no se pegue. Mientras esperamos a que el franzador hierva, vamos a cortar las peces de esta manera y las vamos a ubicar en una copa así. Una vez el franzador ya haya hervido, lo apagamos y lo dejamos enfriar. Cuando el franzador ya esté frío, lo depositamos en la copa y lo ponemos a refrigerar. Una vez el franz haya tomado consistencia, colocamos una capa de yogur griego encima. Ahora procedemos a colocar encima del yogur unos trocitos de fresa. Y listo chicas, esto fue todo por el primer postre. Para este segundo postre vamos a necesitar dos sobres de gelatina, uno de sabor limón y otro de sabor cereza. Vamos a necesitar unas fresas, unos kiwis en radajas y listo. Y bueno chicas, para este segundo postre vamos a iniciar poniendo a hervir cuatro tazas de agua. Cuando esté hierva vamos a agregar el sobre de gelatina y vamos a revolver por un minuto. Luego de que haya pasado un minuto, agregamos un vaso de agua y apagamos el fuego. Dejamos reposar hasta que esté enfríe. Mientras la gelatina se enfría un poco, vamos a colocar una capa de fresas cortadas en radajas. Vamos a acomodar las fresas a una esquina del vaso y vamos a introducir la gelatina. Colocamos en el refrigerador la gelatina de esta manera. Una vez la gelatina haya tomado consistencia, vamos a picar en radajas unos pedacitos de kiwi y los vamos a colocar de la misma manera en que colocamos las fresas. Cuando ya no hayamos puesto todos los kiwis, vamos a introducir la gelatina de sabor limón y la vamos a poner a refrigerar. Una vez la gelatina de limón haya tomado consistencia, vamos a picar dos radajitas de kiwi, las vamos a colocar encima y luego vamos a picar una fresa por la mitad y la vamos a colocar en una esquina del vaso. Y listo, esto es todo por nuestro segundo postre. Y bueno chicas, para nuestro último postre vamos a necesitar una pulpa de fruta sabor lulo, unas fresas, dos gelatinas de diferente sabor, un poco de hielo raspado o picado y kiwi. Y bueno, vamos a empezar colocando una capa de pulpa de fruta sabor lulo. Ahora vamos a colocar una capa de hielo, vamos a colocar una capa de fresas picadas. Vamos a colocar una capa de gelatina sabor limón para que contraste el sabor. Colocamos otra capa de hielo y otra capa de pulpa de fruta. Vamos a colocar ahora unas rodajas de kiwi. Un poco de gelatina sabor cereza. Nuevamente vamos a colocar un poco de hielo y otra capa de pulpa de fruta. Para decorar nuestro vasito del jugo vamos a cortar una fresa por la mitad y la vamos a colocar en la esquina del vaso. Lo mismo vamos a hacer con una rodaja de kiwi. Y bueno chicas, eso fue todo por nuestro tercer postre. Vamos a finalizar colocando un pitillo y una cuchara. Y si les soy sincera, este fue el postre que más me gustó. Chicas de abajo comenten cual postre les gustaría poner en práctica. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, espero les haya gustado el video La verdad lo hicimos con mucho amor para ustedes Son postres muy fáciles y muy deliciosos Pónganlo en práctica en sus fiestas Para cualquier ocasión están perfectas Entonces mis amores, aquí abajito les dejamos nuestras redes sociales Y pues esperamos les haya encantado el video No olviden suscribirse aquí abajito en el botón rojo Darle me gustica y compartirlo a todos La verdad queremos llegar a los 2000 suscriptores Entonces por favor, por favor Están siendo muy felices porque hemos tenido nuevos suscriptores Entonces no siendo más les regalamos un beso enorme Y esperamos verlo en la próxima